Este es el renovado Joanne Pro, es un pequeño SUV 100% eléctrico de la marca BID. Este modelo cuenta con un precio muy competitivo, ofreciendo una propuesta interesante para los amantes de los automóviles eléctricos. Con sus dimensiones perfectamente adaptadas al segmento C y un diseño estético que recuerda al Ford EcoSport, el BID Joanne Pro promete ser un verdadero competidor en el mercado de los coches eléctricos. Ahora, conozcamos sus características. El renovado BID Joanne Pro se ha lanzado oficialmente en el mercado chino a un precio de $13,400 al cambio. Se trata de una propuesta situada entre los hatchbacks Seagull y el Dolphin. Con 4,37 metros de largo, 1,78 metros de ancho y 1,68 metros de alto, este modelo se sitúa en el segmento C. Estéticamente, recuerda en cierta medida al SUV de acceso de Ford, el EcoSport. Uno de los puntos en común entre ambos, proporciones aparte, es la presencia de la rueda de repuesto, una solución más asociada a un todoterreno que a un SUV urbano. A pesar de este detalle, sus capacidades todoterreno probablemente sean muy limitadas. En China, el BID Joanne Pro está disponible en colores como rosa, blanco y gris, mientras que su habitáculo tiene tonos azules, una característica compartida con su hermano el Joanne Plus. Su interior es sencillo y minimalista, con una pantalla de instrumentación digital de 8 pulgadas y una pantalla táctil de 10,1 pulgadas asociada al sistema de infoentretenimiento. Antes de seguir con el tema de hoy, te invitamos a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Debajo del capó, el Joanne Pro EV tiene un motor de accionamiento capaz de entregar una potencia máxima de 70 kW, o su equivalente de 94 caballos de fuerza y 180 Nm de torque. Si bien la potencia de salida es ligeramente inferior a la del modelo anterior, el automóvil lo compensa con detalles y configuraciones mejorados. En cuanto a la capacidad de la batería, los compradores pueden elegir entre dos opciones, la primera de 38 kWh y la segunda de 47 kWh. Estas baterías ofrecen una autonomía de 320 y 401 km según el ciclo CLTC, lo que garantiza un kilometraje decente para los desplazamientos diarios y la conducción urbana. Además, el vehículo tiene un impresionante periodo de garantía de 6 años o 150.000 km, lo que demuestra el compromiso de la marca con la calidad y la satisfacción. Actualmente, la oferta europea de BID está integrada por cinco modelos que son, el DALFIN, el ATO 3, el SIL, el HAN y el TAM. Se espera que a corto plazo esta alineación se complete con el antes mencionado SEGAL, así como con el todoterreno de lujo Yanguan U8. Aunque el Yohan Pro también tiene muchas posibilidades de terminar comercializándose en el mercado europeo, por el momento parece que la marca priorizará el desembarco de otras propuestas. En cuanto a Latinoamérica, ya se comercializa en algunos países, aunque con otro nombre y un precio muy diferente. En resumen, con su interior moderno y minimalista, un rendimiento decente y una excelente garantía, el BID Yohan Pro se coloca como uno de los eléctricos más asequibles y atractivos en el panorama actual. Ahora, cuéntanos tu opinión sobre el BID Yohan Pro. Déjanos tu comentario en la sección de comentarios. Si te ha gustado el video, apóyanos con un like y suscríbete para ver más contenido sobre estos temas. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!